Bueno, Angélica, ¿nos podrías comentar por favor cómo es que te sientes? Pues con dolor en parte de la cintura, por mis caídas que tengo. Entonces, pues sí, en la parte de la cintura sí vengo con muchísimo dolor, en la parte de la pierna igual. ¿Aproximadamente como cuánto tiempo tienes con la cintura? Ya tengo como cuatro o cinco años. Cinco años. ¿Durante este tiempo te realizaste algún estudio? ¿Te dieron al invierno? Sí, iba yo con otros especialistas, por decirlo así, pero no, me decían que estaba bien, que solo era la parte de la columna que estaba desviada. Entonces, no veía necesidad como un tratamiento. Pero pues yo igual, al paso del tiempo yo seguía igual con mis dolores y mucho más, mucho más. Fueron incrementando de intensidad con el paso del tiempo. Ajá. Entonces, pues sí, ahorita no veo mejoría. Bueno, hola Angélica, nos estamos viendo nuevamente. ¿Me podrías comentar cómo ha sido tu evolución durante este tiempo en el que llevas tratamiento en la clínica? Pues sí, realmente ya mi mejoría. Ya no siento el dolor a como venía yo. O sea, ya es muy leve. Yo diría ya que sí, ya vi la diferencia. En cuestión del tratamiento, pues sí lo veo muy reconfortable porque pues no, no me había sentido así. Entonces, en cuanto a las recomendaciones que te han olvidado, han sido explícitos, qué sí debes hacer, tus ejercicios, por ejemplo, con qué constancia los tienes que realizar. En cuanto al aspecto nutricional, que es otro de los pilares del tratamiento, que es parte del servicio integral. ¿Cómo ha sido la atención? ¿Te ha servido toda esta orientación? Pues de hecho sí, porque pues en cuestión de nutrición, pues me hicieron bajar de peso. Este, pues ya llevo bajados tres kilos en poco tiempo. Entonces, eso sí me ayuda en el soporte de la columna porque también me estaba afectando. Entonces, sí, de hecho sí, ya vi resultado en eso. En las cuestiones de los ejercicios, todo también me funciona muy bien porque pues ya puedo hacer otras actividades que antes me lo querían. Ahora ya me pongo bien firme, derecha, y cuestión que yo no me podría hacer. Cuéntanos un poquito, Angélica, cuando estuviste ahora durante el tratamiento, durante estas casi, pues mes y medio, ¿no? Que son cinco semanas. ¿Cómo te sentiste en cuanto al trato que era con nosotros aquí en la guía? Bueno, pues bien, o sea, tanto como en terapia, con los doctores, todo, o sea, muy muy bien, o sea, un trato excelente. Este, sí, recomendable, ante todo. Pues muchas gracias que desapareció el dolor.